Muchas veces estamos en esta situación y estamos haciendo toda esta fuerza, pero él acá tiene un rango de movimiento muy grande. Arrancamos con el brazo a 90 grados. Mi mano que está del lado de la cabeza va a apoyar la palma sobre la muñeca con agarre falso. No acá, porque si no a veces el pulgar corre el riesgo de empujarlo y me lo puedo doblar un poco. Entonces siempre pongo la mano acá. Base de rodillas bien separadas. Afirmo la muñeca en el tatami. Mi mano libre entra palma hacia abajo, por abajo del tríceps. Y toma mi muñeca libre. Entonces, entre mi agarre y el de él se forma un rectángulo. ¿Sí? Mientras ese rectángulo exista, yo voy a tener que hacer demasiada palanca antes de que él la empiece a sentir. Lo que tengo que tratar de hacer es convertir ese rectángulo en un rombo o en un paralelogramo, llevándole el codo hacia el cinturón. Entonces, una vez que tomé, desplazo, 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 tratando de que el antebrazo se despegue lo menos del tatami. Entonces, acá, Ale tiene un rango de movimiento muy grande. Acá, ¿ves? Ya no lo tiene. Lo importante es que, tanto mi muñeca que toma la palma, como mi mano que toma la muñeca, no estén nunca articuladas. Sino que tienen que estar rectas. ¿Por qué? Porque en donde yo empiece a articular las muñecas, por más que le lleve el codo, ¿ven qué no entra? Ahora, en donde yo empiezo a tensar y enderezo las muñecas para que queden rectas, desde ese momento es donde la torsión del brazo se empieza a sentir mucho más. Entonces, armo buena base, codo a 90 grados, tapo el antebrazo, entro por abajo, tapo mi muñeca, ambas rectas, y empiezo a llevarle el codo despacio hasta el cinturón. Ahora, supongamos que Ale fuera un poquitito más laxo, entonces yo le pegué el brazo, tiene el antebrazo pegado, las muñecas están rectas, pero igual todavía tiene un poco de resistencia. Fíjense que yo al llevarlo, Ale no tiene el antebrazo completamente mirando hacia la colchoneta, sino que tiene el antebrazo como en 45 grados. Entonces, en ese punto, cuando yo lo llevé hasta acá, y tengo las muñecas rectas, y todavía no entró en la palanca, lo que hago es tratar de aplanar más, cosa de que él apoye esta parte en el tatami. Vine acá, y cuando le pase el brazo, él extiende el brazo. Esta posición sigue siendo de Garami, porque Garami es rodeado, enroscar. Cuando yo quedé acá, lo que tengo que hacer es lo mismo. Fíjense que mis muñecas están un poquitito articuladas. Ahora no tengo necesidad de pegarle el codo al cinturón, porque ya no va a pasar nada con eso. Esa situación era para cuando él tiene el codo doblado. Pero cuando tiene el brazo recto, antes de que él gire la palma hacia abajo, yo lo que voy a hacer es sacar un poquitito mi peso hacia adelante, y bajar mi cabeza sobre el antebrazo. ¿Ven? Acá. Y ahora trato de poner recta mis muñecas de vuelta. Entonces, cuando yo entré acá, y él extendió el codo, mantengo mi antebrazo por abajo de su codo, tomando mi muñeca y la otra, llevo peso y afirmo el brazo con la frente. Y una vez que la afirmé, bajo el antebrazo y subo la mano del codo. La frente me ayuda un poquitito nada más a estabilizarla. Eso sigue siendo u de garante. Esta está acá, esta está abajo del codo. ¿Sí? Entonces, cuando yo afirmo mi peso, puedo afirmarlo sobre mi muñeca o sobre el antebrazo de él, como quiera. Lo que busco es hacer una palanca recta. Si yo estoy muy en el tríceps, va a tener más rango. Ni hablar, si yo estoy en el antebrazo no va a entrar. Entonces, mi brazo en esta situación, el que está por abajo, tiene que estar justo, justo abajo de la articulación del codo. Afirmo. Y termino a hacer el u de garami con el brazo recto. A partir de ahora, si querés apoyar al canal, podés sumarte a nuestra membresía Kohai. Kohai es una palabra de origen japonés que se refiere a un nuevo miembro de un dojo o una institución, y en nuestro caso, un nuevo miembro del canal. Con la membresía Kohai, vas a tener acceso anticipado a los videos. Vas a poder elegir videos y aparecer luego en los agradecimientos. Y por supuesto, vas a ayudarnos a mejorar la calidad y el contenido. ¿Cómo haces para unirte? Es muy simple. Ya sea que estés en nuestro canal o en uno de nuestros videos, haces clic en el botón que dice unirse. Luego aquí, donde dice unirse nuevamente, completás los datos de la tarjeta con la que vas a pagar, clic en comprar y listo. Ya estás unido a la comunidad Kohai de nuestro canal. El costo es mínimo, 400 pesos. Pero eso nos ayuda un montón. Aún así, si no querés o no podés unirte a la comunidad, igualmente podés suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Instagram y TikTok, y eso también nos ayuda. Vamos hacia la tercera situación. Del brazo 90 grados, mano hacia arriba, extendió el brazo. Y terminamos haciendo Udegarami con el brazo recto. Pero ahora, él de acá, va a hacer ese camino y va a continuar hasta que pueda poner la palma hacia abajo, porque él lo que quiere buscar ahora es tratar de tomarse el cinturón. Bueno, yo lo planché, cuando meto, él extiende y gira el brazo. Entonces, ¿qué pasa? Mi muñeca ya no lo pudo seguir, ¿sí? Giró el brazo y puso la mano hacia abajo. Entonces, yo tengo metido este brazo, voy a traer un poco hacia mí, y mi mano libre va a entrar por abajo del brazo. ¿Sí? El mismo brazo porque estoy abajo con la otra mano. Esta va a salir y le va a tomar la muñeca. Y mi mano libre va a tomar mi muñeca. Ahora tengo un Hiaku Udegarami, o lo que le llaman Kimura. Hiaku porque está invertido. Udegarami siempre es con la manito para arriba. Hiaku Udegarami. Parecido a la situación anterior, yo lo que necesito es plegar más el codo. Lo que pasa es que si ahora yo se lo llevo hasta el cinturón, sonamos. Entonces, lo que tengo que buscar es cerrarlo hacia la cabeza. ¿Sí? Y desde acá, de vuelta, 90 grados, generalmente acá hacen esto, ahí entra. Pero si yo lo cierro más, ¿sí? Y lo cierro hacia la cabeza, entra mucho antes. Dicho esto, la mejor opción de terminar de cerrarlo acá, es cambiar mis piernas a posición quesa, y tratar de llevar su mano hacia su espalda. Levanto, meto, saco, tomo muñeca, y afirmo mi otra muñeca. Llevo hacia la cabeza, y ahora pongo piernas en posición quesa, y le llevo la mano hacia la espalda. Esto de sobre extender el brazo hacia atrás, va a pasar porque él puede levantar la espalda. ¿Sí? Entonces, más levantado, más rango de movimiento. Cuando cambio la posición de las piernas, es simplemente desplazar el brazo hacia la espalda. Muchísimo menos rango de movimiento, muchísima mejor eficacia. Más lo muevo, más energía gasto. Igual que la anterior. Yo en esta entraba por abajo del tríceps. Ahora con esta voy a entrar abajo del tríceps. Yo antes con esta tomaba la muñeca recta. Ahora con esta tomo la muñeca recta. Y de vuelta formo el rectángulo que tengo que poder convertir en un rombo o en un paralelogramo. Si te interesa este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También, recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno.